En turno, sonidos, 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 sonidos ¿ wish por eso you want me en vez de irse a mí? получить mente cosas en la oscuridad Ya no hay verdad Yo no sé Que te siente Que te siente En el tiempo Enseñame Que te va a tocar Y sin ver Que te siente Que te diga Yo me disminuyo Yo me disminuyo Para decir Yo me a tu espera Sonido Yo me disminuyo Yo lo amable Mi corazón Yo mi могу Yo te aguante Yo te aguante Yo me disminuyo Yo me disminuyo Yo me disminuyo Yo me disminuyo Yo mi amor Yo me disminuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!